Las puertas del infierno se han abierto y de ella ha escapado un horrible demonio vamos a hablar de la película de Sonic a ver nos matamos ¿por qué? el horror y la destrucción pero también han pasado algunas cosas buenas sí, bueno, sí, algunas, sí cuéntalas antes de que nos sumerjamos en las profundidades de la desesperación dentro de un abismo de depravación y piernas peludas pobrecito bueno, sí, también han pasado cosas buenas aparte de eso y queremos hablar de ellas porque antes de empezar nuestro vídeo hablando sobre la película de Sonic que sí, aunque la introducción ha sido un poco y realmente tampoco estamos tan desesperados o sí no sé, hay muchas cosas que ha hablado de la película, ¿vale? tanto buenas como malas más malas que buenas pero vamos a hablar de cosas buenas antes de hablar de la película cosas buenas no relacionadas con la película como la Saturnalia que fuimos este sábado pasado bueno, nosotros ayer porque estamos grabándolo un domingo pero ustedes antes de ayer y nos lo pasamos genial, ¿verdad? fue una experiencia preciosa estuvimos allí con la gente incluso se nos acercaron visitantes de aquí del canal de vosotros que los saludaron incluso nos pidieron fotos y nos lo pasamos muy bien con ellos la verdad y fue un ratito muy bonito estaréis preguntando ¿cuándo vamos a poder verlo nosotros? ¿no vais a hablar hoy de la Saturnalia? realmente no vamos a hacer un vídeo general sobre la Saturnalia porque aquello era muy pequeñito la verdad que era un montón de consolas para jugar y las cuatro charlas cuatro talleres que había y sobre todo la experiencia de ese tipo de eventos no es tanto lo que ofrecen como producto sino el estar allí con la gente hablando divirtiéndote tenemos cosas preciosas que pasan a mí como por ejemplo que tú estás jugando con una Mega Drive con una Drinca con una Saturn con una Master System lo que sea allí se te acerca alguien que no conoces de nada por detrás y empieza a verte jugar y te comenta ¡ay! yo jugaba a este juego o ¡coge por arriba! ¡coge por arriba! cosas así como el espíritu antiguamente de los salones arcade y así empiezas a hacer amistad empiezas a hablar con esa persona y ¡ay! ¿quieres jugar conmigo? venga, pon otro mando y jugamos de dos y tal y empiezas a desarrollar pues una relación de amistad o de conocer a alguien nuevo y pasarte bien compartiendo lo que es algo que nos une como es el amor a los videojuegos el amor a Sega y de manera pasándolo bien que es para lo que es este tipo de cosas aún así estuvimos muy contentos de la relación que tuvo el evento de cómo ha funcionado y bueno que es la segunda vez que se hace es la segunda vez que se hace por lo menos aquí y esperamos que siga siendo así durante mucho tiempo ya os subiremos el video con la charla para que lo podáis ver todavía no porque lo tienen que montar los compañeros de la WIC pero cuando esté os lo ponemos para que vosotros podáis ver estas charlas sobre los 30 años de Megadrive que dimos sí que hay que decir que sobre esta charla os avisamos antes de que la veáis aunque luego allí lo explicaremos también en la propia charla pues buscábamos hacer algo un poco distinto porque claro para una posibilidad que se planteaba era la de volver a contar la historia de la consola cómo la hicieron que si la competencia con la NET que si tal pero bueno yo se lo dije aquí a AS y a todo Megadrive dije bueno es que esto siempre al fin y al cabo estamos contando siempre la misma historia hay gente que incluso la cuenta mejor o sea que la tenéis perfectamente explicada en libros y cosas así mil publicaciones tenéis montones de canales hablando de lo mismo nosotros mismos ya lo hemos contado aquí más de una vez incluso en charlas y cosas así o sea que realmente volver a contar otra vez la misma historia vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a ver el otro lado de la historia porque está la historia de cómo se creó la consola lo que sea pero está la historia también de la gente que lo vivió en aquel momento y cómo lo vivió y digo oye aquí estamos tres personas que lo conocemos bien tú desde un punto de vista bastante raro por cierto con todo el tema del Megatech y tal y bueno pues contar digamos nuestra historia con la consola hablar de algunos de estos juegos que destacaríamos de ella cosas así y no sé por lo menos queda algo diferente para que no sea siempre lo mismo y bueno pues ahí cuando se suba podréis verla y a ver si os gusta esperemos que sí pero bueno aparte de esto yo también quiero agradecer muchísimo a Kiko Fernández que a raíz de una conversación en los comentarios de uno de nuestros vídeos salió a colación de que aún no había jugado Monster Boy en la versión este al nuevo título de la saga Monster World Wonder Boy y tal que todavía no había podido jugar y tal y él muy amablemente me ha regalado una copia digital del juego para que pueda jugarla y hablar aquí en el canal de ella estoy muy 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 agradecida por ello porque el juego me está encantando me está maravillando y por supuesto hablaré de él haremos un vídeo más adelante porque todavía no me lo he pasado ni tal pero hablaremos de él más adelante sobre este juego y sobre todo muchísimas 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 gracias porque sin ti ahora mismo no sería posible así que doy fe de que lo está disfrutando mucho es entrar y verla con la cara ilumina y Pepe Pepe mira que mono es Pepe le hace mucha gracia sí en general estoy muy 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 contenta y muy muy agradecida realmente no hacía falta porque yo hasta lo temprano me lo iba a pillar pero la verdad es que gracias a ti puedo jugarlo mucho antes porque ya te lo comenté que ahora mismo no puedo estar gastándome en juego por circunstancias de la vida así que muchísimas gracias en serio y gracias a ti habrá aquí un análisis espero que pronto en un par de semanas o tres espero más o menos calculando el tiempo que me llevará a jugarlo aquí un review en condiciones de este maravillosísimo juego que ya os digo no tanto tanto a él bueno no porque ya él ya lo tiene sino a todos los que estáis viendo el vídeo de hoy mismo probadlo porque este juego es una auténtica maravilla a poco que os guste la saga Wonder Boy o los Monster World o los juegos así de este tipo plan como Shantae o incluso como el Zelda 2 este tipo de aventuras de scroll lateral en 2D con estética así de fantasía es una auténtica joya así que por favor probadlo o echadle un ojo porque lo vais a disfrutar muchísimo eso para empezar y ahora vamos a lo otro eso esa cosa pues bueno la verdad es que nos ha pillado un poco contra pie porque nada absolutamente nada de los rumores informaciones previas que había y tal apuntaba a que esto fuera a ser así verdad todo era en plan bueno pues gente que ya había visto ese diseño ya había visto trailers y cosas así decía bueno pues le han cambiado un poquito el diseño pero es nada son detalles es el Sonic de siempre digamos el moderno el de ahora pues que ya contábamos nosotros con ello que a lo mejor lo hubieran puesto un poco de pelito así para hacerlo un aspecto más realista y demás pero que era Sonic que no era un rediseño que no se le iba a hacer un rediseño ni nada por el estilo entonces apareció esta cosa del averno ahí esa sombra oscura amenazante y se nos cayeron los palos como se suele decir con esto hay que decir primero que estáis diciendo uy que haters vienen esto hoy realmente no porque nosotros seguimos pensando que aunque el diseño de Sonic que aún no se ha desvelado a primeras pinte bastante mal primero realmente todavía no se ha desvelado a lo mejor luego cuando lo enseñen finalmente que hablaremos de ello más tarde no está tan mal eso por un lado luego que el diseño de Sonic sea feo no significa necesariamente que la película vaya a ser mala si de hecho la película iremos a verla igualmente cuando se abra igualmente sea como sea iremos a verla porque somos así pero además que habrá que contar también como es hombre si contaba con que tendríamos que hacer aquí un fotograma hipiseles especial pero bueno no necesariamente tiene por qué ser mala no está pintando muy bien pero no significa necesariamente que tenga que ser un desastre hasta que no se vea la película o no se vea más de ella tampoco podemos decir aquí lapidando esto es una mierda no vayáis a verlo bueno es que de hecho ni aunque cuando la veamos no os parezca así no vamos a decir nunca esto es una mierda no vayáis a verlo ya sabéis que siempre os decimos por lo que hay y luego ya vosotros decidís vosotros decidís y tercero si es cierto que todas las informaciones anteriores que había hablaban de algo muy distinto de lo que se ha enseñado oficialmente ojo oficialmente porque hay rondando por ahí un póster que lo están tomando como algo final bueno de hecho algo que es el aspecto de Sony en la película y no lo es son dos pósters los que se han filtrado porque ese primero que era un teaser es el que se ha liberado oficialmente pero no es a lo que me estoy refiriendo luego hay otro que específicamente es de las piernas allí en el en el puente que era poner que es así como que es así va a ser así y de hecho manipulan algunos no sé yo si con intenciones o con no intenciones cierto elemento de la imagen para que no quepa duda de que es el final en vez de que alguien lo vea y diga anda pues esto no puede ser pero hablaremos de eso a su justa medida a su justo tiempo primero vamos a hacer un repaso sobre toda la historia de Sonic no en general obviamente sino relacionado con las películas ¿vale? sí Sonic lleva intentando tener una película desde los años 90 prácticamente desde su concepción de hecho hay un montón de películas no relacionadas con el edificio en las que Sonic hace un cameo como por ejemplo la película esta de Jingle All The Way de un papá en apuros de eso es en el que aparece por ahí de fondo un niño disfrazado de Sonic hay otra película no recuerdo cuál una de Halloween en la que también aparecen niños disfrazados de Sonic no es un niño es en el desfile este de de Acción de Gracias uno de los que van disfrazados o la persona que vamos a visitar va disfrazado de Sonic sí por eso Sonic ha sido algo que siempre ha estado de cierto modo con el cine relacionado de alguna manera no directa porque no ha habido una película de Sonic como tal pero como elemento de la cultura pop ha aparecido muchas veces de fondo en películas en series incluso en Breaking Bad aparece Sonic que es uno de los de hecho Sonic 2006 uno de los juegos de los que juega creo que el hijo de Walter White no he visto la serie así que tampoco puedo decir lo cierto no he visto Breaking Bad sé que es algo muy malo y un pecado enorme decir eso pero no he visto Breaking Bad así que bueno un montón de de cosas como elemento popular que lo han hecho está ahí presente desde siempre pero realmente se lleva intentando hacer una película película de Sonic desde el 94 aproximadamente en el 94 se filtró hace unos meses no sé si llega el año un guión de una película que Seos America estaba negociando con con la Metro World in May para lanzar como tie-in de Sonic Stream que las negociaciones empezaron en el 94 pero la cosa se alargó bastante y la idea era que fuese un tie-in con Sonic Stream ¿vale? ¿Qué es un tie-in de esos para que no lo sepan? Tie-in Tie-in como una unión algo hecho para salir junto con otra cosa que está relacionado digamos para enriquecer el universo meta de esa franquicia como por ejemplo cuando te sacan un videojuego y la serie de animación Sí, como pasó con la película de Mortal Kombat y Mortal Kombat 3 por ejemplo Por ejemplo que tenga elementos relacionados para que el que vaya a ver la película sin conocer los juegos le pique jugar el juego porque se mencione o porque tenga similitudes y el que juegue el juego quiera ir a ver la película porque tiene relación con el juego de cierto modo y tal, tal, tal ese tipo de cosas un tie-in es eso no un tie-in un tie-in de verduras es una comida riquísima pero no, no es lo mismo ni un tie-in tampoco no, no un tie-in tampoco pero bueno eso se ideó como un tie-in de Sonic String en principio simplemente se planteaba hacer una película de Sonic porque en aquel momento estaban empezando a despuntar las películas de videojuegos como la de Mortal Kombat que has mencionado tú la de Double Dragon la de Mario la de Double Dragon también tenía esos añitos la de Mario también pero bueno pero bueno que estaba digamos el cine estaba empezando a mirar hacia los videojuegos como una fuente de inspiración para hacer películas generalmente con resultados nefastos generalmente pero se hacía entonces claro Sonic era una de las franquicias más potentes del momento y por supuesto los estudios de cine también estaban interesados en hacer una película de Sonic y fueron a Seas America con Tom Kalisky y negociaron una película de Sonic con la Metro World of Major y empezaron a trabajar en ello esa película se iba a llamar Sonic Wonder of the World fíjate maravillas del mundo más maravillas del mundo y el guión que se filtró que fue el guión completo que es la última versión de la película que se canceló finalmente en torno a eso hacia el 96 más o menos hablaba de de una película de imagen real y CG mezclando animación CG y imagen real muy parecido a lo que se está pretendiendo hacer ahora por Paramount en la que un niño típico niño de los 90 está muy triste porque sus padres no le hacen caso no van a verle a jugar al béisbol y ese tipo de cosas y equipo de béisbol no gana porque mi papá no viene a verme porque está muy ocupado trabajando lo típico aparece Sonic y a nadie le extraña no exactamente no es que aparezca Sonic y a nadie le extraña es que un día como su papá trabaja mucho y no le hace caso lo lleva a su papá a la oficina para encerrarse a trabajar y dejarlo ya abandonado y el niño coge un ordenador y empieza a jugar Sonic Stream porque tiene el juego y empieza a jugar Sonic Stream en el ordenador de la oficina de su padre y pasan movidas y Sonic sale del ordenador desde el videojuego a la vida real la típica historia del niño esquizofrénico si con esta otro mita y empieza a haber alucinaciones exacto eso eso el típico niño esquizofrénico que tiene alucinaciones y su mejor amigo sale de dentro de un videojuego porque ahora él es feliz porque Sonic su amigo del videojuego ha salido y vive con él y así ya no se siente solo ¿vale? entonces pues la típica película de los noventa Sonic la lía y oh no Sonic no puedes salir a la calle no puedes verte la gente no Sonic no saltes encima de la tele no es real no te van a salir en ellos cosas de esas ese tipo de de es horrible porque lo estoy viendo si es que es muy muy fácil de visualizar ¿vale? es el noventa total años noventa cien por cien y bueno al final la película se va desarrollando en el que Esman bueno Robornik también se escapa del videojuego y empieza a esclavizar gente convirtiéndolos en zombies para trabajar en su parque de atracciones Esmanland ¿vale? y el único que es capaz de darse cuenta de que realmente Esman es malo bueno Robornik es malo es el niño y Sonic y Robornik le pide por favor que si quieren que libere a la humanidad tienen que darle las esmeraldas del caos que tiene Sonic y bueno lo típico y al final el típico sacrificio final de voy a dar a Sonic pero Sonic se escapa y al final todo se arregla y se meten en el mundo de realidad virtual tanto los humanos como Esman y Sonic y los encierran ahí dentro y tienen la última oportunidad de Sonic puedes volver conmigo al mundo real si estaremos juntos no Jimmy no me acuerdo el nombre del niño ¿vale? no Jimmy debo quedarme aquí tengo que ocuparme de Esman aquí dentro para que no vuelva a salir no Sonic te echaré de menos yo a ti también Jimmy lo típico ¿vale? las películas de los años 90 este es con Sonic este es con Sonic sí y bueno esa peli se canceló menos mal y bueno a costa de eso en el 96 tuvimos la ova de Sonic que esa sí está muy bien animación japonesa que es la puta hostia la verdad yo creo que creo que es la mejor encarnación animada que hemos tenido de Sonic nunca porque los cortos de Sonic Mania Adventure son muy buenos pero la ova la verdad es que yo creo que está un poco por encima sí muy rollo intro de Sonic CD sí de hecho está está hecho por el estudio Pierrot si mal no recuerdo no no sé si es el estudio Pierrot también suena que era eso o no la intro de Sonic CD es de Toei pero la película creo que es de estudio Pierrot sí eso es lo que va a sonar pero no estoy segura si es el estudio Pierrot o el TMS bueno TMS Sonic X después pero bueno es que hay tantos estudios de animación japonesa y nosotros no estamos muy puestos en anime lo siento pero bueno que hay muchas cosas a mí me suena eso que es Toei la de Sonic CD eso sin duda sí y luego queda estudio Pierrot la del pero es que luego está la intro de Sonic Riders que también es de creo que es de estudio Pierrot entonces ¿cuál es? la de no sé un estudio de animación japonesa de los punteros sí la de Riders es curioso porque había una no sé si llegó a salir me suena algo que llegó a salir pero había una intro previa que querían ir a una meta de CG y al final metieron esta animada sí quedaba bastante pero por eso yo creo que sí que no que la de Sonic Riders es la de Pierrot y esta no me acuerdo de quién es pero también era un estudio grande y no es Gaina si no se me hubiera acordado algún pez gordo de la animación japón pero me acuerdo ahora mismo sí seguramente lo pondré por aquí escrito en algún sitio porque no me acuerdo ahora mismo pues venga pues eso estas son dos ovas dos capítulos que se lanzaron en Japón y se comercializó también en Estados Unidos como Sonic the Movie uniendo los dos capítulos pero aquí España nunca nos ha llegado y en Latinoamérica tampoco así que las podemos ver en inglés aunque la versión inglés está asesorada pero eso no lleva a estrellas en cine ¿no? en Japón no es una ova no, no y en Estados Unidos tampoco tampoco es el típico que te lanzan en vídeo directo a vídeo una ova es original video animation son series o películas directas a vídeo pero por mucho que lo llamaran Sonic the Movie y en América no no llegó a los cines no no llegó a los cines pero bueno eso digamos que cuando se ha hablado de la película de Sonic siempre se ha referido a eso al ova pero bueno no no es lo mismo también hubo otro intento de hacer una película de Sonic pero dentro del universo de Archie como a finales de los 90 aproximadamente que Bender presentó un proyecto para hacer una película de animación con imagen real basado en Comic Sonic Live así está alternativo últimamente con la peli nueva sí que obviamente también se rechazó era horrenda pero vamos que era una historia muy similar Sonic sale de dentro del mundo de la fantasía al mundo real y bla lo típico también era horrible y gracias a Dios pues no salió adelante y bueno desde 2013 desde finales de 2013 estamos ahí rondando rondando con esta película finales de diciembre de hecho el 7 de diciembre concretamente me acuerdo la fecha fue cuando salió la noticia de que Sony había registrado una serie de dominios en internet Sony no Sonic Sony Pictures Sony como la Play vamos Sony había registrado una serie de dominios de Sonic the Movie Sonic the Movie Film Sonic Film ese tipo de cosas y empezó ya a sonar la campanita uy que pasa aquí hay una película de Sonic en camino decir que anteriormente en 2013 ese mismo año esto que te estoy diciendo el registro fue en diciembre pero a principios de año se lanzó un fanfilm hecho por Eddie Lebron que es un director novel que le gusta hacer películas hechas por él sin licencia pequeños cortos por así decirlo porque no es una película completa dura como no sé media hora o una cosa así de Sonic ese fanfilm mezclaba animación real y CG los personajes eran CG y fue bastante infame tuvo bastante movimiento por el rediseño que hicieron de Sonic tienen un Sonic más realista con el mismo diseño base la misma estructura base que el Sonic moderno normal pero por ejemplo las púas eran púas individuales sueltas como si fueran las puyas un erizo tenía pelo era un poco raro cuando veis a alguien muy repeinado que se ha echado aquí gomina y tal y tiene las rayas del pelo así para atrás sí pues eso estaba este fanfilm que dentro de lo que cabe no estaba mal aunque tuvo una recepción en el fandom terrible en aquel momento pero viendo lo que se nos avecina no estaba tan mal y bueno como era algo hecho por fans realmente aunque lo haya hecho un director de verdad entre comillas tal no era algo oficial de Sega pues bueno quedó ahí también había varios fanfilmes hechos de animación por fans y cosas de esas de animación CG ese tipo de cosas pero son cosas de fans este caso en concreto es más destacable primero porque era una imagen real con CG que es lo que se hace y porque aspiraba a ser algo más que simplemente una animación hecha por fans sino digamos como una especie de piloto o una cosa así para que luego Sega pudiera darle derechos a Eddie Lebron de hacer una película real con ellos o que no salió bien Sega nunca le dio permiso a Lebron pero bueno eso es algo que en la época se estaba haciendo bastante sobre durante aquella época durante aquellos años 2013 2014 y tal también salió la serie esta de Mortal Kombat que se llamaba con Mortal Kombat Legacy hicieron lo mismo hicieron una una prueba conceptual de esta por cierto bastante rara a mi no me gustó nada a mi si me gustó mucho a gente que no le gustaba Mortal Kombat pues lo veían oh que guay que no se que yo pero le digo es que esto es una fumada no tiene nada que ver pero bueno eso lo vieron en Warner ya estaba ya estaba Mortal Kombat ya lo tenía Warner y les propusieron hacer una serie esta de Mortal Kombat Legacy que bueno no era tan alejada como esta este piloto primero no era tan alejada de los juegos de eso tenía todavía pero bueno así tenía algunas burradas tanto grandes pero bueno tampoco estaba mal no para lo que se hace hoy en día en estas cosas la serie de Mortal Kombat de Legacy pues si estaba bien y la idea era continuar esta serie e incluso hacer la película que lleva tiempo también de Mortal Kombat ahí en el horno para hacerse y demás pues haberla hecho así pero el tipo este después de hacerse famoso con la serie de Mortal Kombat Legacy fue a montarse las cosas por su cuenta y los dejó colgados así que pues no se puede hacer más pues bueno básicamente aprovecho la franquicia de Mortal Kombat y todo esto para ganar famita y luego casi mejor porque se Raiden en el maricomio eso es lo que más me gustó de toda la serie es flipante vale que no es el origen de Raiden real pero mola un montón ese Raiden loco que la hace como una loco lobotomía y mola un montón no jodas mola un huevo pero bueno más cosas más cosas eso los primeros indicios de esta película tal y como la conocemos hoy en día de Sonic datan de finales de 2013 Sonic registra unos dominios de web de esta película y empieza a haber rumores hay una película de Sonic en desarrollo mmm que pasará poco tiempo después a principios de 2014 anuncia Sony oficialmente que tiene los derechos de Sonic y que está trabajando en una película poco a poco empiezan a salir algunas informaciones en parte gracias al filtrador de correos que hubo con Sony el Sonic Leaks este donde se vieron muchísimas cosas de muchas franquicias no solo de esto y empezaron a salir informaciones por ejemplo el director de la película que tenían en aquel momento no recuerdo como se llamaba pero no era muy importante y sobre todo el guionista que iba a encargarse del guion de la película que es Van Robichos hay que quedarse con este nombre porque este hombre trabajó anteriormente de guionista con algunas películas como 21 Jump Street que no sé cómo se llama en español pero es una película de humor que por lo visto está bastante bien no la he visto y parecía que tenía iba a ser una película de humor bastante interesante porque se estaban barajando por el director Tim Miller ahora si me acuerdo cazaron a Tim Miller como director de la película Tim Miller es el director de la primera película de Deadpool aquello fue cuando Tim Miller abandonó el barco de Deadpool 2 y se fue y empezó a trabajar en esta película se vio que la productora que estaba detrás no Sony sino digamos el estudio más directo que estaba trabajando en la película es Blur Studio que anteriormente ha trabajado con Sega directamente haciendo las animaciones FG de algunos de los juegos de Sony concretamente de Shadow Hedgehog y creo que también de Sony 2006 trabajó y hombre dices ya alguien que ya ha trabajado en la franquicia y además que su trabajo no está mal la verdad porque si lo es la animación y tal te puede gustar más o menos el juego de Shadow pero lo que es la animación existe bastante bien hecho bueno este estudio se está encargándose de la parte de digamos producción de la película y tal de desarrollo de la película esto está bien se anunció que Mars Animation Studio que es el estudio de animación CG interno de Sega que es un estudio muy bueno que hace muchas películas no solo hace las intros y las animaciones de los juegos de Sega sino también hace muchas otras películas de animación como películas de animación para otras productoras y tal digamos que es una compañía potente de animación CG en Japón de hecho si algunos conocéis la película de Harlock de animación CG que salió hace unos años es de ellos por ejemplo son los que hacen por ejemplo los renders de las portadas de muchos juegos tanto de Sega como de otros como por ejemplo hay algunos juegos de Nintendo Mario Kart 8 por ejemplo la portada de Mario Kart 8 eso está hecho por Marza es decir por Sega si en general digamos que es una empresa que trabaja bastante bien y que tiene una buena reputación dentro de lo que es la animación CG por entonces claro se decía va a trabajar en ellos Marza los va a controlar los de Blur Studio que tienen ya experiencia con Sonic Van Robichok el guionista ha sido muy vocal con la comunidad y ha dejado claro que él también es fan de Sonic ha demostrado que es fan de Sonic porque ha hablado de cosas específicas de la franquicia y tal que solo conocen los fans pero un director cualquiera que nunca ha tocado a un Sonic no mostraba como estaba volviendo a rejugarse los Sonic Adventure los Sonic bueno todos los clásicos los Adventure y los más modernos para ponerse al día para escribir el guion dijo que estaba haciendo un guion basado no directamente pero ambientado y basado en la época Adventure que iba a ser algo similar a los Sonic Adventure pintaba bastante bien la verdad la película pintaba bastante bien en aquellos momentos pero hubo un gran silencio la película entró en un developing hell que se llama un infierno del desarrollo en el que ha pasado mucho tiempo sin haber noticias sobre ella hasta que se anunció que Sonic Pictures vendía los derechos de la película a Paramount porque Sonic Pictures estaba bastante mal en general económicamente había destinado todos sus recursos a la Emoji Movie con la intención de que esa película salvara todo el estudio porque estaban económicamente mal y pensaban que eso iba a ser su salvación y no lo fue entonces tuvieron que vender muchas licencias a quien se le ocurre poner a Patrick Stewart como caca yo creo que él se divertiría con eso ya él es un fricazo y un cachondo pero por favor el caso Emoji Movie no funcionó como Sony esperaba no fue un fracaso pero no fue el éxito que ellos necesitaban y se vieron obligados a vender muchas licencias que tenían compradas para poder costear que el estudio siga vivo y una de ellas fue Sony Sony lo vendieron a Paramount y Paramount empezó a trabajar en esta película de Sony y por fin empezó la cosa a moverse un poco porque esto fue a finales de dos mil dieciséis dieciséis a finales de dos mil dieciséis cuando Paramount compró la licencia y empezó realmente a mover eso porque desde dos mil trece hasta dos mil dieciséis estuvo muerto entre comillas había eso informaciones rumores pero oficialmente nada Paramount empezó a trabajar con ella a principios de de dos mil diecisiete o sea la compró a finales de dos mil dieciséis y empezó a trabajar con ella a principios de dos mil diecisiete y entonces sí ha empezado realmente a moverse la película hubo robajes este verano se hizo el robaje de la película empezaron a salir las primeras noticias de casting empezó a verse un poquito más de movimiento las primeras noticias de casting que se rumoreaban es que Paul Rudd el actor que hace P.A.S.man iba a ser el acompañante de Sony porque ya se había filtrado una pequeña sinopsis que habían ya mostrado los de Paramount en el que mostraban que iba a ser una body movie una película de amiguetes de estas las típicas de amigos en carretera iba a ser un viaje a través de Estados Unidos con Sonic y un policía que se llama Tom Wachowski Tom Wachowski digamos iba a ser una historia un poco de de tira y afloja nos llamamos bien pero estamos siempre pinchándonos porque Sonic iba a ser un pequeño delincuente juvenil y este policía de tráfico Tom Wachowski sería el encargado de frenarle y digamos hacerle ver la luz para que vea que las cosas no están tan mal que no tiene por qué ser malo la típica historia realmente es muy típico eso también ¿vale? me recuerda la película esta de Tom Hanks con el perro ¿cómo se llamaba? es de los noventa esa peli ¿ah la de Beethoven? no Beethoven no que Tom Hanks es un policía y le encargan un perro que el perro es un desastre le destrozan la casa pero luego son super amigos un perro real no un perro ya sé cuál es o sea el perro me encantaba de pequeña el perro si estoy hablando y si me acuerdo te lo digo pues eso un rollo a eso de policía que le encargan le ponen a un compañero que no le gusta y tienen ahí rifirrafes pero al final son los mejores amigos del mundo eso es básicamente la historia aquí no se llama no sé qué de un sabueso o algo así sí algo no sé qué de sabueso pero bueno es la cosa que empezó a estar esa información y ya empezó a oler raro pues esto bueno si hemos pasado de una historia tipo adventure a una body movie en carretera por los estados unidos con un policía y sony que sony es malote lo de que sony es malote a la gente siempre en un principio lo chocó mucho pero recordábamos que en sony adventure 2 ya pasó eso sony adventure 2 confunden a sony con shadow y es un forajido de la ley que básicamente es lo mismo que se está intuyendo que iba a pasar en la película sony es un forajido de la ley o un gamberrete y le persigue la policía etcétera etcétera realmente podría haber sido un game sony adventure 2 pero bueno ahí con la cosa estaba pintando muy bien hasta que anunciaron que Jim Carrey encarnaría a Eggman ahí si la expectación por la película subió muchísimo si porque puedes decir sony puede ser un estropicio pero Jim Carrey como Eggman yo eso lo quiero ver eso tiene que ser genial y hombre todavía eso sigue ahí si eso sigue ahí todavía no lo hemos visto no se ha visto nada es curioso porque con todo que se ha filtrado todavía no hay una sola imagen de Jim Carrey como Eggman no la foto que hay por ahí rondando no es Jim Carrey eso fue una sacada de culo de los medios que lo corrieron todo a ponerlo y no tenía nada que ver o sea estás poniendo un señor que básicamente un anciano que era un actor que ya se descubrió los nombres y todo y le voy a estar diciendo este es Jim Carrey un personificado de Eggman ¿de dónde te sacas eso? y este actor se llama tal y Pascual y no sé qué y hace tal papel en la película estaba ya más que identificado pero claro era muy ventajoso decir que se era Jim Carrey para que la gente dijera ¡ay qué mal hecho está! míralo y y corrieron a hacerlo y luego por supuesto cuando ya se aclaró todo a esos no lo pusieron nunca lo hacen siempre hacen lo mismo estoy hablando de medios generalistas y cosas de estas te cogen y te ponen la noticia que a ellos les interesa sacada de donde les da la gana sacada de contexto tal en plan veiteo para que la gente entre a darle visitas y en cuanto queda en evidencia la historia cosa que suele ocurrir muy rápido porque como se suele decir las mentiras tienen las patas muy cortas no como Sony no dicen nada no lo aclaran no explican nada y se hacen los locos entonces claro meses incluso años después te sigues encontrando a gente diciendo ¡oh! pues el tío ese era Jim Carrey el viejo aquel de la imagen de no sé qué y todavía saldrá la película y vendrá gente diciendo ¡oh! pues ha cambiado el diseño de Eggman ese es diferente del que se había filtrado no tiene nada que ver no pero bueno en cualquier caso empezó a salir esta información se dijo también que Paul Rourke no iba a ser finalmente Tom Wachowski sino que iba a ser James Marsden que firmó oficialmente oficialmente Tom Wachowski el acompañante de Sonic el policía es James Marsden que es otro actor también conocido que ha interpretado anteriormente un montón de papeles pero los más conocidos son el de Cíclope en las películas de X-Men eso sí Cyclops y bueno Scott Summers más realmente y a Teddy Flood de Westwood que es una una serie también famoseta Westwood se llama West no sé la peli esta de los robos del la serie esta de los robos del oeste ¿vale? no me acuerdo como se llama estoy fatal hoy ¿eh? sí siempre es que me he levantado con una migraña que no veo pero bueno en cualquier caso este hombre va a ser finalmente el actor que va a interpretar a ese personaje y bueno ahí queda la cosa empezaron a ver escenas de rodaje filtradas empezaron a rodar en las lantas se vieron algunas escenas en una calle como con una persecución con un coche va a ser una película de acción principalmente pero bueno ahí quedó la cosa sobre el diseño de Sonic lo único que se sabía fueron informaciones que habían dicho gente cercanas a la producción y gente que habían podido ver cosas de la película que efectivamente decían que el diseño de Sonic iba a ser principalmente como el que conocemos de Sonic Moderno con algunos toques que lo hacen más realista pero que básicamente el diseño era el mismo que no había cambiado de ninguna manera radical con unos cambios ligeros pero ningún cambio radical y bueno eso la verdad es que dentro de lo que cabe tranquilizaba a la gente en aquel momento nosotros teníamos cierta expectación por la película tampoco es que la defendiéramos a capa y espada claro te dicen no te van a cambiar mucho a Sonic y además de Jim Carrey como Eggman aunque lo que es la trama sea un poco sosa o lo que sea y tal o genérica bueno pues ya estábamos sentados que iba a ser la típica peli que vas el domingo por la tarde a ver con los niños y ya está que no nos íbamos a encontrar una obra maestra del cine obviamente una película entretenida y punto pero por supuesto nos faltaba quien saliera lo que saliera ella era la mayor mierda del mundo saliera lo que saliera cuando digo saliera lo que saliera o sea es que a lo mejor salía un cartel de un escenario de alguna cosa ya esto es una porquería salía una silla del rodaje que basura no sé qué no sé cuánto digo vamos a ver espérate a que salga por lo menos espérate a que salga que si luego una vez que salga y sea todo un desastre ya puedes decir lo que quieras pero mínimo de objetividad requiere esperar a ver la película ¿vale? o por lo menos a ver algo que pueda tangible de la película puede oler a montaña de estiércol si quiera pero es que da la sensación de que hay gente que desde el primer momento antes de verse incluso nada de saberse nada ya estaba tirando mierda y sigue tirando mierda y ha seguido tirando mierda y ahora viene ¡ah! os lo dije iba a ser una mierda claro no a mí lo que me da la sensación no es de que seas un adivino que ha acertado que la película iba a ser mala cosa que era bastante fácil de prever sino de que eres un hater que lo que estás aprovechando va a tirar mierda y ya aprovechando va a tirar mierda en el primer momento o sea el que viene ahora con él os lo dije lo que sea y tal lo que la sensación que da es esa la de que incluso te estás alegrando de que salga mal porque era lo que tú querías que había unos cuantos sí pero bueno en cualquier caso pintaba eso a la película de bueno no va a ser la película del siglo no va a ser la película a lo mejor que Sony merece pero puede ser entretenida la veremos y bueno Jim Carrey seguro que es interesante de ver porque hace un montón de tiempo que no hace papeles cómicos quiera que no es un emblema de los 90 y hay ganas de verlo y puede ser muy interesante muy gracioso verlo haciendo Desman bueno Desman no de Robotnik porque en todas las informaciones que se ha dado de la película se le menciona como Robotnik el personaje va a ser Robotnik que es tontería esto lo hemos explicado mil veces porque ambos nombres ya son están más que aceptados desde el primer Sonic Adventure es decir desde hace 20 años oficialmente canónicamente ese es el nombre es decir su nombre real es Doctor Ivo Robotnik y su apodo es Ekman puedes llamar como te dé la gana de las dos formas el nombre que más os gusta es todo de es que no sé por qué este nombre no sé no eso es una tontería desde hace 20 años y todavía seguimos pero bueno han decidido llamarlo Robotnik pues nada realmente se llama Robotnik más serio en cualquier caso pues vamos a tener y poco más había esa expectación y tal hasta que aproximadamente hace una semana sí más o menos la Comic Con Experience de Brasil mostraron un pequeño teaser yo creo que ya hace más o menos más o menos hace poco poco antes de mostrar este póster la Comic Con Experience de Brasil enseñaron un pequeño teaser a puerta cerrada a algún grupo de personas con en el que se veía a Sonic se veía el primer footage en movimiento de la película de Sonic ellos no podían no ha habido capturas no ha habido filtraciones porque les quitaron todos los dispositivos móviles y todas las cámaras antes de entrar pero algunos de los que entraron que no eran fans hay que decirlo porque era como una conferencia de Paramount donde hablaron de muchas películas de hecho muchos de los que fueron buscando información sobre Avengers Endgame y tal no dijeron solo enseñaron unos segundos según han comentado la gente que lo pudo ver unos segundos en los que se veía a Sonic corriendo hacia la cámara en primer plano y luego salía corriendo con un burst con un rayo azul de velocidad hacia un mundo abierto con luz como a la calle una cosa así y eso es lo que enseñaron en Brasil poco tiempo después al día o los dos días siguientes enseñaron el teaser que hemos podido ver todos este que se ve el rayito ¡Sin! ¡Sin! cogiendo unos anillos ¡Plin! 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 que además suena fatal el sonido de los anillos mira que algo que está marcado desde el principio y nunca se ha cambiado dentro de la franquicia una de las señas de identidad son los anillos y cómo suenan los anillos al cogerlos un sonido muy característico luego han cambiado suena totalmente distinto y no reconocible pero bueno coge unos anillitos de una manera similar a como se presentó el teaser de Sony 4 episodios 1% se parece bastante y corre a cámara y se ve es un posterior movimiento realmente no es un teaser ni nada es un posterior movimiento que se ve la silueta de Sony quieto ya pone pues Sony la película de los productores de Fast and Furious lo típico y bueno esa silueta eso eso esa cosa esa cosa efectivamente no sé tampoco vamos a no sé todo lo habéis visto ha sido la comidilla fue trending topic ese día mundial incluso aquí en España que siempre están con el que si con el fútbol operación triunfo cosas así fue trending topic o sea desde luego como campaña publicitaria no cabe la menor duda de que fue un exitazo eso no no cabe la menor duda y bueno pasó un poco como pasó cuando enseñaron los diseños de Sony boom ¿te acuerdas? que salía gente que no tenía nada que ver con con Sonic diciendo que le habían hecho a Knuckles y cosas así pues algo así pero yo casi me atrevería decir que está más bestia sí sí bastante más bestia ¿eh? ¿y qué es esto? que no sé qué bueno ya lo habréis visto estos días no conozco una sola persona a la que le guste el diseño ese diseño al menos esto es algo algo bastante importante histórico histórico sí sí totalmente histórico es la primera vez es que lo máximo que encuentras es alguien que dice bueno espérate vamos a ver pero es la primera vez que se ha puesto de acuerdo a todo el fandom de Sonic todo a la comunidad de jugadores en general que aunque no sean fans de Sonic a gente que incluso a lo mejor yo que sé no le gusten los juegos y se lo enseñan yo no llevo a mi hijo a ver eso en cine por Dios en general es como lo llamaste tú un monstruo sí una aberración es un monstruo es decir es algo que podrías esperar a lo mejor de una película de terror porque básicamente lo que estás viendo es una sombra negra bueno luego el diseño final no será así pero a mí me recuerda al Sonic CD a esta imagen ¿te acuerdas? sí una imagen secreta que podrías encontrar que era de coña que salía un Sonic ahí musculoso oscuro así todos azul y negro con unas púas enormes y una cara ahí de monstruo y tal a mí me recordaba eso porque es que es que es que no es que no o sea lo que estás viendo es una persona disfrazada de Sonic por mucho que luego el diseño tenga un detalle aquí uno que sea y tal o sea menos horrible la silueta lo que estás viendo es una persona disfrazada de Sonic cuerpo de persona brazos de persona piernas de persona piernas de persona manos de persona en una postura muy creepy que casi parecen garras ahí te voy a arrancar el alma esas cosas y unas zapatillas normales ¿qué no son las de Sonic? yo he tenido zapatillas que se parecían más que esas y eran zapatillas normales que me las he comprado pues he dicho a la medida roja con una cosita aquí blanca y tal pues se parecían mucho más que esas o sea unas zapatillas normales rojas creo que tienen un anillo colgado de la de la esta eso se ha visto ya en el otro poster y tal un anillo que además parece de plástico o sea es que no es que no no o sea estos son ya distintos grados de mal gusto y de aberración pero es que la cosa va más allá el reveal de ese de ese movie poster del movimiento se hizo en IGN y junto con el reveal con la el anuncio salió una entrevista de los del equipo de producción de la película con IGN hablando sobre la película sí que esto es algo que curiosamente cuando los medios han corrido a mostrar esta imagen y tal han omitido eso es un detalle que han omitido como siempre ¿qué decía esta entrevista? hablaba en general sobre el diseño que estaban hablando a Sonic cómo van a hacer la película qué esperan que les guste el público lo típico y hay un detalle concretamente que decían hemos hecho un pequeño un detalle un detalle menor que por supuesto no importa a nadie porque para el veiteo no hace falta claro un detalle que hablaba sobre el diseño decíamos querido mantener a un diseño de Sonic que los fans reconozcan que sea similar al original que hemos querido mantener las señas de identidad del personaje pero le hemos hecho algunos cambios para que sea más realista y se adapte mejor a lo que el público de hoy en día espera de un posible Sonic le hemos puesto pelo que creemos que es necesario en una película actual para que sea más similar a como debería de ser el personaje realmente más realista lo hemos hecho más realista y hemos cambiado los ojos hemos cambiado la forma de los ojos creemos que a SEGA no les gusta esto pero aún así lo hemos hecho básicamente y sabiendo como se las ha gastado SEGA en los últimos años porque con Sonic Boom aunque no lo parezca aunque no os lo creáis yo de verdad os lo he dicho siempre buscad dos bocetos conceptuales de Sonic Boom que esto era un proyecto de SEGA América hecho aparte que a margen de SEGA Japón y demás buscad dos bocetos conceptuales de Sonic Boom algunos son peores que este trailer o sea son se te rompe los ojos al verlo algunos de ellos y precisamente SEGA Japón y allí Takashi Izuka el líder de Sonic Team hicieron todo lo posible para utilizar el diseño que menos se alejaba de los personajes originales estuvieron machacando continuamente esto no 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 y como donde manda SEGA Japón no manda SEGA América hasta el punto de bueno todavía tiene que haber un cierto tal se acabó llegando al punto de los diseños que vemos en Sonic Boom que bueno tienen algún detallito aquí el pañuelo cosas así pero tampoco son tan distintos de los de los diseños modernos pues eso es así por SEGA Japón porque han estado encima pimpa pimba 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 que no 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 y eso que SEGA Japón había cedido diciendo venga vamos a dejar que hagáis vuestros propios Sonic para Occidente porque eso es lo que le pedía SEGA América en base a lo que creen que le va a gustar a los niños de hoy en día o sea aun teniendo en cuenta que SEGA Japón había abierto la mano eso es lo máximo que estuvieron dispuestos a permitirle los diseños que vimos en Sonic Boom sabiendo como había SEGA así no encajaba todo esto y claro ya en esta entrevista lo que estás viendo es que básicamente lo que les ha dicho SEGA o les ha dejado de decir SEGA lo han utilizado como papel higiénico han hecho lo que les ha dado la gana porque aquí no es como el caso de SEGA Japón y SEGA América que SEGA América tenía que hacer lo que dijera SEGA Japón no aquí tienen un acuerdo que ni siquiera ha firmado SEGA porque SEGA no ha firmado el acuerdo con Paramount SEGA lo firmó con Sony Sony ha vendido después ese acuerdo de esa licencia a Paramount y SEGA pues aquí básicamente se ha encontrado con que simplemente ejercía las las labores de asesor de aconsejar no tenía otro tipo de poder sobre la franquicia y Paramount ha dicho pues bueno me da la gana hacerte caso de lo que te dices y voy a hacer lo que a mí me dé la gana para creer que yo creo que va a tener más éxito algo así un poco como lo que hicieron a Josh Lucas con las últimas películas de Star Wars con el episodio 7 él intentó dar sus consejos y sus cosas para el episodio 7 todas esas sugerencias se ignoraron y hicieron lo que pasó y bueno ya sabemos luego el fandom como se lo tomó y cosas de estas pero pues algo así pero pues incluso más a lo bestia porque yo creo que aquí a SEGA se le ha tomado pues por el pito de sereno cualquier sugerencia del Sonic Team lo que sea claro como no tenemos no estamos obligados a hacerles caso o a hacer lo que ellos nos digan porque nosotros con esto pues básicamente tenemos la licencia y tal hombre yo supongo que SEGA tiene derecho a Beto pero probablemente no sea rentable hay un problema con eso eso que dice eso lo estaréis pensando muchos ahora bueno la licencia es de SEGA y si SEGA dice esto no sale adelante y se cancela no sale de hecho es probable que lo hayan intentado incluso después de esto lo hayan intentado pero yo os voy a recordar que en esta materia de juegos de películas de juegos hemos tenido muchas aberraciones y muchas de esas aberraciones se han intentado frenar la película de Super Mario en su día fue un caos de desarrollo cambió de directores de todo mil cosas porque Nintendo intentaba frenar eso intentaba que eso no saliera y Nintendo no pudo hacerlo y acabó saliendo y por qué estas cosas acaban saliendo por qué si esta película se acaba estrenando se va a hacer incluso aunque SEGA no quiere que salga porque ya hay una serie de acuerdos ya hay mucho dinero de por medio y si SEGA ahora mismo dijera no te dejo mi licencia para que hagas esto devuélvemela no solo perderían lo que fueran a ganar con todo el asunto de la licencia sino que se comerían una demanda de Paramount por incumplimiento de contrato bastante gorda estamos hablando de millones y millones y además que que Paramount la iba a ganar o sea ahí SEGA no puede hacer nada porque es un acuerdo que está sellado y no pueden hacer nada entonces yo creo que ahora mismo SEGA están diciendo que duela lo menos posible el golpe y que pase lo que tenga que pasar están ahora mismo así a cubierto cumpliendo su parte del acuerdo la promoción que se le ha hecho y tal es su parte del acuerdo que promoción mínima porque realmente no le están dando demasiado bombo si no podemos hacer nada estamos haciendo lo mínimo para esto porque esta gente ha pasado de nosotros y aguantar el chaparral lo mejor que puedan esto se ha visto por ejemplo tanto en miembros actuales como en ex miembros del Sonic Team en estos días que han estado bastante activos y yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban todos han sido presa del horror incluso el propio Yu Jinak que ha estado bastante activo yo no le he visto tan activo con algo de Sonic en los últimos años desde que de Hosega ni siquiera con Sonic Mania Oshima el creador del personaje Oshima que tú me lo decías que Oshima es un ser de luz es un tipo amigable afable simpático tranquilo nunca se mete que todo se lo toma bien siempre siempre es un tipo simpático es la alegría de la huerta hasta Oshima está desesperado ellos mismos han dicho mira nosotros no podemos hacer nada dejar de pedirnos que hagamos nada porque no podemos hacer nada el único que tiene mínimamente el poder de hacer algo es esta Kashi Zuka que es el líder del Sonic Team y no se le está haciendo caso el pobre está luchando en solitario para intentar frenar esto y no puede hacer nada él no puede hacer nada Sega Japón no puede hacer nada contra esto no pueden hacer nada ellos lo saben Sega América menos bueno si Sega América hoy en día es una filial básicamente ahora mismo Sega oficialmente no puede actuar de ninguna manera contra esta película Paramount puede hacer lo que le dé la gana la única manera que haría sería eso vetándolo enfrentándose a esas multas millonarias y básicamente quebrar por culpa de eso básicamente quebrar no creo pero estar muy gravemente dañada sería un palo notable muy gravemente dañada aquí a Paramount le saldría ganando que probablemente incluso ganaría más dinero del que fuera a ganar con la película o sea que lo único que puedes hacer es dejarlo correr aguantar el chaparral abrir el paraguas y esconder la cabeza debajo de la lab porque esto es una vergüenza para todos y para la primera para que es una vergüenza para Sega sí así que todos estos lloros a Sega para esto lo que sea y tal bueno por lo menos a Sega le sirven para decirle a Paramount ¿no ves? os lo estamos diciendo que no podéis hacer esto y no nos hacéis haciendo ni caso por lo menos digamos que estamos todos en el mismo barco o sea los fans Sega los que no son fans todo el mundo está en el mismo barco diciéndole a Paramount por favor abre los ojos mira lo que estás haciendo pero me parece a mí que esto ya no lo para no yo no lo máximo que veo es que podrían a lo mejor en Paramount podría brillar la razón por yo que sé y podrían a lo mejor retrasarla o cambiar el diseño hemos visto en otras películas que a lo mejor los primeros trailers se veía un CG un poco tal la gente se ha quejado lo han mejorado pero no eso ocurre pero eso ocurre así world ¿te acuerdas? en los primeros trailers la gente se quejó mucho del CG y lo mejoraron bastante hasta que salió podría a lo mejor retrasarla no lo sé cualquier cosa arreglar estas cosas arreglar un poco el diseño no sé pero por lo menos algo todavía hay un mínimo de esperanza ahora mismo yo creo que se están moviendo muchas cosas pero pero es que Chega no puede hacer nada no puede hacer nada y y lo peor es que hoy en día en estas cosas lo mismo la película acaba siendo un éxito de taquilla y demás precisamente por ser horrible porque sabemos cómo funcionan las cosas hoy en día aunque sea a base de memes y de tal claro el daño se lo va a llevar la franquicia de Sonic si ya se metían con antes de ella y ya era el meme pues más ahora y bueno por supuesto ha sido caldo de cultivo para los de siempre los de siempre que siempre están esperando con la caña allí en el río aunque pase algo para tirarle mierda pues esos por supuesto han salido de la cueva enseguida han quedado en evidencia más han quedado incluso eclisados porque esto ha sido todo el mundo o sea es decir no puedes tirar mierda cuando todo el mundo está tirando mierda pero por supuesto ellos han sacado allí su cañita de pescar y ya no solo la película es una mierda o el diseño es una mierda sino todo Sonic es una mierda todos los juegos que salen es una mierda todas las franquicias es una mierda siempre ha sido una mierda ellos siempre con la mierda en la boca siempre también hay quien piensa que esto puede matar finalmente la franquicia de Sonic cosas que yo no creo no tiene nada que ver porque aunque haga mucho daño la imagen pública del edizo los juegos eso también lo dijeron si te acuerdas no es la misma escala es un fenómeno pero por ejemplo cuando Sega sacó aquel Sonic de Hello Kitty ¿te acuerdas? pero eso ya ves y ya ves tú o sea Hello Kitty es una franquicia conocida a nivel mundial en Japón se le quiere muchísimo pues se hicieron un acuerdo para hacer un Sonic con el peto de Hello Kitty pero solo muñecos eran muñequitos y por supuesto pues no faltó que miro diciendo que ese era el final de la franquicia que tenían que matar al personaje que eso ya era el final de todo que se habían tocado a fondo con eso o sea siempre estamos con lo mismo esto es una película saldrá pasará tendrá más o menos éxito la gente se reirá más o menos peor la gente se reirá más o menos me da igual pero pasará como tantas otras cosas y no afecta a los juegos ni además no obstante es posible eso sí lo hemos hablado que es posible que haya algún tipo de acuerdo que obligue a sacar un juego con la película de hecho se dijo se dijo que el acuerdo que tenían con Sony era que Sony hacía la película y Sega hacía el juego de la película sí pero bien bueno lo mismo yo que sé es un jueguecillo de móvil o alguna chorrada con suerte es un jueguecillo de móvil pequeño y puede pasar desapercibido pero bueno vale o sea no ya solo faltaría que Sega tuviera que tirar dinero en un juego que no fuera a comprar ni los fans en fin más cosas básicamente eso salió esta silueta había una animidad total sobre que es horrenda sobre todo en el diseño es que es algo básico a ver tienes un personaje que no a ver esto hay que explicarlo un momento no es que te hayan violado el personaje de tu infancia no vale esto no es lo típico de bueno ya están los fans quejándose porque no es como el de su infancia porque no sé qué no sé cuántos no es que es feo en general es un diseño feo horrendo vale es que es un diseño que tan solo funcionaría como un monstruo en película de terror básicamente incluso gente gente que no es del habitual de los juegos gente del mundo de cine se lo enseñas y dices que cosa más fea que es eso es que es feo sí qué vas a decir hablaba dentro de lo que es el personaje Sonic tiene unas señas de identidad muy evidentes que han permanecido ahí siempre aun con sus rediseños y tal siempre se ha mantenido de una forma u otra desde su creación y que son cosas que todo el mundo incluso aquellos que no han jugado en Sonic en su vida que no han tocado un mando en su vida reconocen porque son cosas muy icónicas que son la identidad del personaje una es la forma de los ojos la forma así en forma de mariposa el uniojo el uniojo es algo muy característico y cualquier personaje que tenga eso rápidamente sea como sea el personaje rápidamente te va a salir diciendo mira como Sonic que es su herencia de Mickey de Félix Sergato sí pero es así es algo que todo el mundo ya sea jugón o no o lo que sea va a reconocer con Sonic porque es icónico de hecho el emblema del Sonic Team esa silueta de Sonic con los ojos efectivamente otra cosa son las púas que las púas en este rediseño se han mantenido sí bueno no es menos la del moderno pero bueno la silueta así con esas púas en sierra es muy icónica también luego en el propio diseño de Sonic los guantes son muy icónicos en general hombre no es el único personaje que los tiene es algo muy icónico de personajes cartoon de ese tipo pero es algo hasta Mario hasta Mario tiene guantes que es icónico y sobre todo yo creo que el elemento más icónico dentro del diseño de Sonic son las zapatillas las zapatillas es algo totalmente reconocible a cualquier persona que no conozca a Sonic a tu abuela a tu padre a tu primo pequeño que nunca había jugado a un Sonic que no conozca a Sonic le pones las zapatillas y las reconoce como las zapatillas de Sonic esa zapatilla roja con una banda blanca es muy reconocible ahora mismo ahora mismo podéis ir a bajar a la zapatería que tengáis más cerca de casa podéis ir entrad y no os va a costar nada encontrar zapatillas que se parezcan más que las de la película porque es que no tienen nada que ver o sea son rojas y punto no hay más el momento que tengan una línea blanca así un poco ya se parecen más es que decimos bueno realmente el diseño de las zapatillas de Sony si ha cambiado no es el mismo las zapatillas de Sony clásico que las de Sony moderno incluso en Sony Aventure las Soap Shoes también son distintas en Sony X hay algunos capítulos en el que tiene las zapatillas distintas pero en todas se mantiene el esquema de zapatillas rojas con un elemento blanco diferenciador o sea una franja a no ser que sea un gimmick por ejemplo en los Sony Reyes ha pasado que se ponen unas zapatillas totalmente distintas pero sus zapatillas icónicas siempre han sido rojas pero siempre ha tenido esa seña de identidad rojo con blanco con un blanco destacable o sea una franja directamente o en la hebilla una señal grande siempre ha tenido algo blanco que se diferencie pero aquí no este nuevo diseño le ha quitado los guantes la forma de los ojos no se ha visto todavía pero ya lo decían en la entrevista que no es como debe de ser no es el diseño icónico de los ojos mariposas lo que han cambiado y que a Sega no le gusta particularmente o sea que si a Sega no le gusta malo sí y además se intuye ese hocico de erizo real sí y sobre todo las zapatillas las zapatillas son unas zapatillas rojas genéricas como cualquier zapatilla de deporte hoy en día que ni siquiera tiene la sensación de ser una zapatilla adecuada para su pie al campo por 3 euros sí es que de hecho se ven unas zapatillas pequeñas para el tamaño que debería de tener el pie del personaje según la estatura que tiene digamos que es un pie muy pequeño lo han proporcionado en base a las proporciones de una persona siempre ha sido cabezón y siempre ha tenido unos pies grandes y unas manos grandes aquí no aquí lo han proporcionado todo a las medidas de una persona la cabeza el cuerpo las piernas y tal y no queda bien en un personaje animado imaginaos un Mickey Mouse así yo os propongo esa alguno lo ha hecho imaginaos a otros personajes animados hechos así vais a tener pesadillas realmente esto no es un personaje animado mono es un monstruo es una aberración sí es que lo que tú dices que parece más propio de una película de miedo parece el típico ente que AMG del infierno para chupar almas con unas manos que se ven así con forma de garra alargada se parece un mono con una cabeza de Sonic yo que sé sí es una cosa muy fea ¿vale? eso sobre todo lo de las zapadillas me parece un error garrafal porque rompe ese iconismo no tiene nada blanco es roja entera la suela la suela pero la suela no cuenta la suela es que no no es tiene que ser una raya vertical de alguna manera no se reconoce ese zapato como un zapato de Sonic es una zapatilla normal es más ni siquiera lleva calcetines y es algo que choca mucho queda fatal el pie desnudo el típico cuando guiri el pie desnudo ahí peludo con la zapatilla sin calcetín ni nada que dice Dios mío como le tienen que coler los pies a este individuo no sé es horrible luego de verse eso bueno hablamos de lo del pelo hay mucha gente que está puntualizando que el pelo es algo que se está criticando mucho realmente no en general hay la gente está de acuerdo que si bien el diseño de Sonic normal te puede gustar más o menos con pelo yo soy siempre he sido partidaria de que Sonic debería tener pelo de hecho hay por ahí unos bocetos conceptuales de Sonic 2006 donde Blur Studio le dio pelo a Sonic y se ve el diseño de Sonic de Sonic 2006 con pelo y queda genial yo sigo manteniendo que la evolución de Sonic debería de ser ese Sonic peludo en el Sonic Adventure en el de Dreamcast el diseño intuía pelo si intuía como púas cuando lo ves de cerca como si fuera pelito una textura como de pelo Shadow en Sonic Adventure 2 también tiene textura como de pelito no el el mechón de pelo blanco que tiene en el pecho sino por ejemplo en los brazos en las púas y tal se nota como una textura de pelo de púa de púa de así fina como pelito fino como una nutria una cosa así un pelo corto como un perrito de pelo corto una cosa así Sonic debería tener pelo pero vamos aparte de que en el diseño oficial exactamente aparte de que en el diseño oficial tenga o no pelo en una película todos estamos de acuerdo que que tenga pelo no es algo malo pero sin embargo los medios se han centrado los fans de Sonic están muy enfadados porque le han puesto pelo a Sonic ah bueno y lo de que uy el diseño de Sonic divide a la comunidad de fans no la divide estamos todos de acuerdo aunque es una puta mierda todos todos es que no he visto una unanimidad de este calibre nunca nunca hombre imagino que alguien habrá por ahí que le guste pero mínimo muy muy mínimo no vocal desde luego no sé yo hija mía digo yo no lo sé vamos yo digo que sí que la ha dividido entre las que les da asco y las que les da náuseas o sea que no hay por dónde verlo en cualquier caso después de esto al día siguiente se filtró este otro póster de Sonic con las piernas colgando en el Golden Gate de San Francisco que en un principio se les estaba que era falso pero luego se ha comprobado que es real porque ese cartel digamos es un standee un cacharrito que están mandando a los cines para que lo pongan allí como teaser de las películas cuando vas al cine muchas veces hay carteles y tal de películas que todavía faltan mucho para que se estrenen pero como para que la gente ya vaya conociéndolas y ese cartel es eso apareció en un cine de los Estados Unidos se filtró la foto porque por lo visto es algo que les han mandado con alteración pero todavía no está la fecha oficial para mostrarlo y ahí es donde hemos visto esas zapatillas exactamente no es la fecha oficial para mostrarlo todavía los cines algunos lo han recibido ya pero en teoría hasta X día no han dicho cuándo no pueden sacarlo al público pero bueno ya se ha mostrado se ha salido una foto ya han salido otros cines donde se han pasado la fecha por ahí y los han colocado ya o sea que hay varias muestras de que ese póster es real por tanto es real ¿vale? Sonic was here sí Sonic was here con el rata con el rata es que bueno eso es intencional obviamente eso es como que como el típico chulito que no sabe ni escribir pero bueno bueno no es que no sepa ni escribir sino para escribir lo gracioso cosas intentar ser guay pero bueno y eso y francamente es horrendo porque en ese póster concretamente en las piernas no solo se le ven las piernas humanoides como fideillos que en el otro teaser con sus músculos exactamente en el otro póster por la pose no sé se intuía como que iba a estar bastante musculado pero en este nuevo se ven las piernas súper finas súper fideos y con unos muslos muy raros como un pollito no sé pues feo ¿vale? muy feo y además según se ha mirado por la postura en la que tienen las piernas y tal es totalmente antinatural y se ha intentado replicar esa pose con personas y tal y no no es posible está mal hecha encima de la perspectiva de la fotografía así que en general mal mal pero bueno pasando un poco más de la debacle que ha habido que ha habido en general con esto ha aparecido otro póster más que se está rondando por muchos sitios como el diseño desvelado de Sonic etcétera etcétera pero tengo que decir que no porque este se presta mucho a lo que estaba diciendo antes del veiteo uy que bien esto lo puedo utilizar para veitear para ponerlo y ganar muchas visitas entonces corto las partes del póster que no me interesan para que no se vea la trampa y lo publico como que ese va a ser el diseño final o incluso ni eso con mucha gente ni se da cuenta pero bueno si incluso alguno lo ha publicado el diseño entero hay algo evidente que demuestra que ese no es el diseño final y a la gente le ha dado igual que pasa que sale en este póster hay un póster en el que se ve a Sonic sentado en lo alto tumbado en un coche de policía y abajo el policía Tom Wachowski tumbado así con los pies de Sonic en la cabeza y un póster donde se ve a un Sonic bastante mono la verdad Sonic peludo con los ojos no en forma de mariposa sino así como separados pero aún así manteniendo en cierto modo la forma del diseño oficial con un hocico peludo con unas púas peludas pero tal y es un diseño que a mi personalmente me parece francamente cookie no es el diseño oficial de Sonic no es el diseño normal que tenemos en los juegos pero no es feo para nada por lo menos no es feo como esa monstruosidad no es feo es bonito pero vamos yo estoy seguro de que si eso hubiera acabado siendo así o sea si ese fuera el diseño que hubiéramos visto en vez del que se anticipa que va a ser la gente se hubiera quejado igualmente pero bueno por lo menos a lo mejor habían sido los fans los demás habían dicho ah pues un bichito mono para ver a los niños al llevar a los niños al cine cosas así hubiera pasado de hecho ese diseño se parece bastante a Ted el de la película esta del oso que habla y eso un estilo a mi me parece un iguoc azul pero bueno está con las piernas cruzadas no se le ve bien si tiene esa musculatura en las piernas aunque se puede medio intuir pero en general es un diseño mucho más agradable a la vista que lo que se intuye que va a ser el diseño que pasa con ese dibujo que usted me está diciendo que es oficial no es oficial es oficial es oficial pero es de un prototipo de hace un año cuando Paramount tomó las riendas de la dirección empezó a tantear el cast que va a usar con la película con ese postre se ha filtrado más cosas exactamente cuando se entró el que Paul Ruth iba a ser Tom Wachowski los primeros detalles de la película etcétera etcétera Paramount estaba tanteando el cast aún no lo tenía cerrado y eso fue una prueba de concepto que ellos hicieron de cómo hubiese sido el cartel de la película si su cast ideal al que le ofrecieron el papel aceptase y ese cast ideal era Chris Pratt el policía está tumbado es Chris Pratt tú lo ves y es Chris Pratt no es James Martin el de Guardián de la Galacia el de Jurassic World es Chris Pratt es Chris Pratt además que es que se ve es que es él es él por mucho que lleve gafas dice es Chris Pratt es Chris Pratt pues ese Chris Pratt esa cara de Chris Pratt oportunamente algunos corrieron a recortarla para que solo se viera Sonic y que no se claro porque si ves que es Chris Pratt y sabes que Chris Pratt no va a salir en la película cualquiera une conceptos y dice ah pues me estás engañando ves pero claro es muy fácil meter ahí el recorte del paint y quitar ese omitir ese pequeño y significante detalle para poderlo vender como que ese es el diseño final y por supuesto hay gente pues que está oye nos comemos los cebos con una tranquilidad increíble porque es para que vamos a contrastar y formarnos lo que sea y de eso se valen muchos ¿no? para ganar visitas pues eso que en esa lista de nombres junto con eso es lo que voy a decir junto a ese cartel que es oficial se aprobó que es oficial también hay una lista de nombres que Paramount estaba barajando tanto para el papel de Tom como para el papel de la voz de Sonic y a mi me hace gracia que está Chris Pratt en los dos si Chris Pratt como Tom Chris Pratt como Sonic por supuesto querían a Chris Pratt querían a Chris Pratt que nos vamos a engañar como sea aunque fuese llevando los cafés pero ahí está y él no debió querer no, él no debió querer porque no está en la producción además de hecho hasta ahora no se sabía nada de que pudiera haber estado involucrado nada lo mismo ni se ha enterado lo mandaron el guión a su agente y su agente diría esto no esto no esto huele a mierda pues eso se den cuenta que ahora mismo es uno de los actores más reputados que hay con mayor caché no lo va a rebajar no va a rebajarlo para una película bueno no solo que no va a rebajarlo es que pudiendo elegir un montón de películas mejores exactamente mejores que le van a reportar mejor imagen a él y que le van a pagar mejor no va a aceptar un papel con un presupuesto de una película que no es tan no es bajo son 7 o 9 millones creo que era 9 millones es 90 90 millones eso sí 90 millones no hace ni ese no perdona que me he confundido 90 millones de dólares que es lo que tiene el presupuesto de esta película no es tampoco un presupuesto bajísimo pero es un presupuesto más bajo de las superproducciones en las que él está trabajando últimamente entonces digamos entre que me van a pagar menos y que es un papel malo entre comillas que va a dañar mi imagen pues no lo cojo como es lógico como cualquier actor tal haría yo creo que el sueldo que iba a pagar Chris Pratt es el que ha ido a para Jim Carrey es probable pero bueno en cualquier caso Chris Pratt rechazó el papel tanto de Sonic como de Tom y se barajaban otros se barajaba también a Tom Holland que hace de Spiderman como la voz de Sonic se barajaba a Paul Rudd como el papel de Tom se barajaban un montón y irónicamente no estaba ni James Marden ni el chico que le va a hacer la voz que no me acuerdo como se llama el hombre el Sonic no estaba nadie ninguno de los dos estaban en esa lista de imposible casting pero bueno esos son los que finalmente han cogido así que bueno eso es lo que tenemos por lo menos se sabe que esos papeles de la producción son reales se ha comprobado por métodos que son realmente reales ese poste es real pero es de hace un año ¿qué significa eso? que el diseño de Sonic que vamos a tener en la película finalmente probablemente no sea ese es más muy probablemente no sea ese porque la silueta que se ha visto y las imágenes que se han visto no coinciden con lo que se ha visto en ese póster eso es algo que en la era del Bade nadie se para mira efectivamente ese Sonic no tiene las piernas finas y musculadas no tiene el mismo tono de color no es el mismo diseño no tiene las mismas zapatillas es lo más evidente que a lo mejor se ha heredado algún rasgo los ojos probablemente sí que todavía no se ha visto pero no va a ser ese el diseño no las zapatillas en este diseño prototipo de Sonic de la película son rojas con un par de banditas así blancas que eso sí se reconoce como zapatillas de Sonic algo más pero no lo que han usado finalmente no se le ven las manos porque las tiene echadas para atrás así que tampoco se puede decir que tenga unos guantes pero bueno yo creo que sí los tiene pero bueno no se ve tiene además unas proporciones más cartoon no es como el diseño que se ha visto o se ha intuido en la silueta final para nada que es bonito ese sí a mí personalmente ese diseño me gusta bastante digamos que por lo menos ya es algo que si hubieras en forma de peluche a lo mejor eso lo podrías comprar a un niño ya es algo más aceptable sí aunque no sea como Sonic oficialmente Sonic moderno de los juegos pero sí es algo que te podrías esperar como una versión de película según los estándares de las películas de videojuegos que hay de Sonic lo que hay ahora mismo no así que bueno eso es lo que sale está rondando por ahí como real cuando realmente bueno como real como que ese es el diseño que se ha visto y tal y ese no va a ser el diseño lo que sí sabemos es lo que vieron los brasileños los brasileños le explicaron como era el tele y alguno señaló como iba a ser el personaje no lo dibujaron directamente porque no saben dibujar pero sobre la silueta remarcaron las cosas que vieron en ese poste ten en cuenta que ellos a Sonic solo lo vieron en primer plano así que solo le han visto la cara no le han visto los brazos no le han visto las piernas no le han visto nada solo han visto la cara de Sonic y ellos dicen que efectivamente tiene los ojos así separados y tiene pelo en el hocico por aquí es lo único eso sí los brasileños todos estaban de acuerdo que eran muy monos que eran bonitos y que era similar porque solo le han visto la cara el horror principal está de cuello para abajo sí pero bueno ellos quedaban de acuerdo que eran monos y que era un tratamiento similar al que le habían dado a Pikachu un detective Pikachu más realista con pelo pero que seguía siendo reconocible que seguía siendo el mismo personaje solo que con un toque más realista por la silueta no se intuye la verdad pero esto es para que os hagáis una idea es como si en detective Pikachu hubieran hecho un trailer primero que solo se le viera la cara a Pikachu y hubieran dicho ah mira que mono que pelito y tal y luego el diseño final hubiera sido la misma cara de Pikachu pero el cuerpo hubiera sido un cuerpo musculoso gigante imagínate un Pikachu con un cuerpo humano ahí con una cabeza de Pikachu ese monstruo pues claro la gente que hubiera visto solo la cabeza hubiera dicho sí es más o menos parecido y luego lo demás pues le hubieran explotado las córneas así que pues esto es lo que ha pasado en este caso eso es lo que ha pasado y bueno de momento eso es lo que se sabe no mucho más nuestra opinión sobre la película obviamente hasta que no la veamos no podemos decir nada pero el diseño no nos gusta nada nada es horrible feo muy feo muy 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 feo cuando se vea realmente como es a mí si mantiene los rasgos faciales que parece que va a mantener como los hicos así peluditos y los ojos así como se han visto y tal para al menos la cara no me desagrada ya te digo que el diseño este fitado me gusta mucho me resulta muy cuqui no es que lo quieran los juegos pero como para un diseño de una película me gusta bastante pero no sé como va a casar con el diseño completo con estas piernas musculosas que se han visto y estos brazos musculosos brazos azules que eso es una tontería bueno ya estamos acostumbrados de Sonic Boom pero yo en su día tuvo un montón llevó un montón de quejas y bueno con esto pues supongo que también se quejará la gente pues igual que los párpados azules igual igual que los ojos verdes todo siempre que le cambian un color a Sonic pues pues eso y sobre la película en sí bueno habrá que verla habrá que verla pero yo todavía yo todavía rezo a Jim Carrey digo ayúdame Jim Carrey eres mi última esperanza por favor por favor a ver si Jim Carrey no 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 porque ya sería al decir no es que me salgo decir a medias me lo veo me veo me veo el desastre pero vamos yo deposito mis mis esperanzas en él sí es que eso aunque sea realmente horrible el diseño de Sonic aunque como película de Sonic sea horrible a lo mejor como película de entretenimiento típica puede estar aceptable como la película de los Oyogi o este tipo de cosas está poniendo unos ejemplos sí ya lo sé pero bueno si os fijáis en todos esos diseños aunque hayan tenido rediseños las señas de la identidad de los personajes más o menos se mantienen en las películas de Scooby-Doo en las películas de los pitufos en las películas de Garfield y tal más o menos aunque el diseño del personaje pueda cambiar un poco de los Oyogi sigue manteniendo en cierto modo la identidad del personaje tú sigues reconociendo a los Oyogi en ese Oyogi sigues reconociendo a Scooby-Doo las películas de Scooby-Doo aunque sean un poco distintos y más realistas con el de Sonic si es tal y como se está intuyendo cuesta reconocerlo cuesta reconocer a Sonic ahí y eso es una cagada muy grande porque si se supone que el público objetivo de esta película obviamente los fans no son porque si no no lo hubieran hecho como lo han hecho el público objetivo de la película son niños que los padres van a llevar cine para que se callen el fin de semana una tarde y aquellos que de pequeños jugaron a Sonic o recuerdan haber visto la serie de Aos o lo que sea y ah Sonic voy a ir a verlo que ahí me acuerdo como era Sonic y que realmente no se acuerda como Sonic realmente es que ni a esos les gusta porque no se reconoce a Sonic ahí a mí me ha venido gente y me ha dicho no esto es para nostalgia para sacar pasta digo nostalgia hacia quién si la gente que lo conoce así de pequeño y tal o ha perdido la pista o lo que sea es lo que estamos diciendo que no le gusta no le gusta porque no se reconoce el personaje a los fans unánimemente vamos a dejar un 1% de marginal 99,9% de los fans y yo creo que soy generoso no le gusta a la gente habitual de juegos que podría ir a verla en plan ah bueno vamos a ver Sonic y tal tampoco le gusta si no le gusta a nadie a la gente habitual del cine en general no le gusta tampoco a gente que no tiene nada que ver con juegos que se lo enseña a gente normal se lo enseña y hace no le gusta a nadie vale quien puñeta va a ir a ver la película pues los tontos como nosotros dos que no nos quedará más remedio que ir a verla para poder contar como es hasta que punto es mala y en fin si básicamente eso bueno y a quien quiera ver a Jim Carrey que lo que te digo yo es que los niños muchos Jim Carrey no saben quien es y niños pues bueno pues lo típico lo que tu dices la familia que va al cine que vemos con los niños que se metan a ver esa pero es que no es que yo creo que ni por esa yo creo que hasta los propios niños lo van a ver y van a decir vamos a ver la de Sonic ese no es Sonic y no se en fin así que veremos a ver esta publicidad porque lo mismo la gente va más a luego a verla por el cachondeo y para reírse de ello esa es otra cosa eso es otro tema y si es una estrategia de marketing eso es una opción que yo desde el primer momento cuando vi el trailer dije vamos a intentar buscar explicaciones lógicas a esto que estoy viendo porque me está explotando la cabeza y salió la idea de que pudiera ser un troleo luego luego hemos visto he visto más gente decirlo y exponer teorías y decir vale pues ya no soy yo solo estamos ya viendo que a lo mejor podría haber sido un troleo yo incluso lancé la teoría que yo lo habría firmado encantado esto habría sido incluso épico de a ver si va a ser Jim Carrey como Eggman disfrazado de Sonic y que cuando se revele vas a ver que es así una persona vestida de Sonic que se le ve la carita así que es Jim Carrey con el bigote de Eggman y eso habría sido jodidamente épico porque habría sido una troleada y además habría sido un guiño directo al corto este de The Man of the Year que es un corto de Sonic japonés que venía incluido en el Sonic Jam de Saturn no, el japonés no es realmente es americano es de Dick ah sí coño pues parece el diseño sí, sí, sí es que está imitando el estilo japonés pero es americano anda, pues mira eso no lo sabía yo bueno pues en este diseño Eggman Robotnik como queréis llamarle quiere puñetear a Sonic ¿vale? y cómo lo hace porque está harto de él de que salga ahí que todo el mundo le quiera lo que sea y tal y qué hace pues se disfraza de Sonic y sale a la calle a hacer el cabrazo a hacer el gamberro a tirar las cosas a la gente tal, lo que sea con unos patines ahí como haciendo que va corriendo y claro la gente empieza a odiar a Sonic y claro Eggman se ríe mucho porque ha trolleado a todo el mundo ha hecho a odiar a Sonic y era él vale y luego Sonic se encuentra ahí pero bueno esto qué es entonces habría molado que esto pasara así el día que desvelaran el trailer hubiéramos visto ahí a Jim Carrey disfrazado de Sonic con el bigotillo de Eggman y hubiera aparecido Sonic como diciendo pero bueno y aquí qué pasa porque me odia todo el mundo ahora de golpe sabéis que esa serie ese capítulo ese corto es el piloto de Sonic Underground de Sonic Underground bueno cuando le presentaron el proyecto de Sonic Underground a Sega presentaron eso Sega les dio el visto bueno y luego dijeron a mi amigo claro nos representó esto que no tiene nada que ver el estilo japonés y luego hago lo que me da la gana así ya sabía yo fue genial eso qué listoso qué lista eres como es bueno pues eso que habría estado muy bien lo de Jim Carrey desde luego habría sido un movimiento de marketing y una estrategia más magistral pero me parece a mí que estamos sobrevalorando y mucho la gente también había teorías en torno a cosas que se habían revelado en el Twitter de bueno en social media de Sonic de aquello de una silueta falsa en el que se ya salieron un meme hace poco en el que se ve una silueta de Sonic y dicen ¿quién es este personaje? y a los otros días revelaron como que era un montón de chili dogs cuando era evidentemente Sonic es como una forma de decir la silueta es falsa o otros teaser se hablaba sobre un pequeño regalito que estaban teaseando que iban a dar a los fans y le han dado además bastante bombos a eso del pequeño regalito porque han hecho bastantes teaser al pequeño regalito que va a caer en diciembre y tal y se decía bueno pues si se gasta bueno sobre todo conociendo a los web si está dando tantos bombos a esto porque realmente es bueno porque cuando algo no le huele bien promocionaron justito bueno si esto lo está promocionando tanto que realmente es algo bueno deberíamos calmarnos pero luego Weber ha dicho que no que el pequeño regalito no es el trailer de la película y no es la película y que todavía no se ha develado probablemente sea la canción del Team Sonic que se dijo el otro día no creo que eso lo hubiera ofrecido como pequeño regalito que por cierto eso está muy bien cada vez pinta mejor el Team Sonic Racing se nota que los meses extra le están viniendo de perla sobre todo la banda sonora están saliendo unos temazos ahí importantes y a ver a ver qué tal pero bueno que no y había teorías de y si realmente tal y si es un troleo y tal pero no yo creo que ya con el póster de las piernas ya se ha descartado todo eso realmente ese es el diseño nos vamos a tener que comer ese diseño y ya está también hay otra estratagema teoría que puede ser que estén usando Paramount que eso sí es muy inteligente que es jugar a la expectativa más baja me explico y si Paramount intencionalmente hubiese sacado ese póster con esa silueta tan fea tan horrible en parte jugando con la postura en la que está la pose en la que está Sonic no ayuda a que se pueden doy una silueta agradable porque está así como en cuprilla una cosa un poco fea y si está jugando la expectativa más baja y si nos está haciendo creer que es así para luego revelar el diseño real y que no nos parezca tan horrible y como hemos visto lo anterior digamos ah pues no está tan horrible no está tan mal que puede ser puede ser que es muy probable que Paramount esté haciendo eso porque supieran que si sacasen directamente el diseño que tienen iba a tener un backlash muy grande iba a tener mucha crítica negativa pero si antes presentamos algo peor esto que antes iba a ser una crítica negativa es una mejora así que podría ser lo que está planteándose para es muy probable si lo han hecho pues serán unos genios de marketing o lo que tú quieras pero yo te digo que yo creo que esto es sobrevalorar mucho a los que están detrás de este proyecto porque me parece a mí que esto es como es y veremos a ver pero bueno todavía siempre queda lugar para la esperanza en algún lugar y en fin bueno ¿algo más? por mi parte tampoco tengo mucho que decir he explicado todo lo que hay cuando se estrena dirá la gente cuando se estrena para quien no lo sepa a finales de año de 2019 entre creo que en diciembre noviembre o diciembre o sea que le queda un año sí bueno yo creo que si ya la película está rodada está en postproducción la película lleva rodada desde hace meses yo creo que si esto es si realmente va a ser así pues bueno en fin ¿qué le vamos a hacer? o sea 27 años esperando una película de Sonic y te encuentras con esto pues es una decepción pero bueno las cosas siguen y de todo se aprende ¿no? si esta película se pega a la hostia y tal la próxima vez llegará SEGA y aprenderá a atar mejor las cosas o incluso hacerlas ella misma y directamente te haga una película de animación CG de Marza hecha por Marza con Sonic por ejemplo la película de Mario que se está planeando también es de animación CG y la está haciendo Illumination que es un estudio bueno y esto lo dejo muy importante porque a Nintendo esto ya le pasó con la de Mario que es lo que contaba antes perdieron el control sobre la película y salió lo que salió y desde entonces Nintendo ha sido ultra mega estricta a la hora de ceder la licencia a Mario para este tipo de cosas para todo realmente de hecho por eso no sale Mario en Romperral ni en la primera ni en la segunda para que no porque Nintendo se ponía muy pejiquera con que tiene que ser así lo que sea y tal y también pedía bastante dinero por los derechos y Nintendo siempre ha estado muy cuidadosa con esto y esto ha sido por la película de Mario Nintendo no cede sus derechos así como así y está siempre muy encima por la película de Mario y esta película de animación que salga de Mario yo estoy bastante convencido de que va a ser fiel va a ser fiel al personaje y lo va a respetar porque Nintendo ha aprendido eso ahora a Sega le ha tocado aprenderlo por la mala vía y en realidad tampoco ha sido culpa suya porque ya digo que ellos si cerraron los acuerdos con Sony y no con Paramount esto ha sido un baile de franquicias pero bueno ahora a Sega le ha tocado y la próxima vez irán con más cuidadito ya pondrán cláusulas en los contratos y todo lo que sea si quieres hacer algo con Sony vas a tener que hacer lo que yo diga o directamente hacerlo ellos como digo con Marza que lo podrían hacer perfectamente así que si esta vez no es yo creo que tarde o temprano acabaremos teniendo una película no digo a lo mejor que sea un peliculón pero por lo menos algo decente algo medianamente a la altura de Sony y ya está y ya está no creo que no ayer en la Saturnalia intentaba salir de vez en cuando el tema y yo Dios mío no no pero es que todos hacíamos lo mismo alguien intentaba oye la película ¿habéis visto? no eso no existe todos no unánimamente no 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 saques el tema no no eso no no ¿para qué? si estamos bien estamos contentos todos felices aquí ¿para qué nos vamos a deprimir? y en fin me da un poco el meme de la de la Saturnalia pero bueno pues ¿qué le vamos a hacer? ¿veremos a ver? ¿veremos la película? insisto que por lo menos me quedan las ganas de ver a Jim Carrey a ver si por lo menos algo se puede sacar interesante de todo esto yo dije hace tiempo cuando se supo que iba a ser Jim Carrey dice allí un artículo en Paradise y dije para mí el protagonista de esta película me parece a mí que va a ser Jim Carrey va a ser Eggman no no Sonic Sonic va a estar un bicho azul dando saltos por allí y ahora digamos que esto me da más fuerzas esas teorías y y veremos a ver si no vamos a ver al cine a ver la película de Eggman o de Robotnik haciendo o sea interpretada por Jim Carrey en vez de la película de Sonic yo hubiera preferido ya ver la película de Chris Pratt con Sonic pero del estudio también el estudio también pero Chris Pratt no yo estaría contentísima el estudio estaría contentísimo pero Chris Pratt no así que pues bueno pues ya está ¿no? sí ya hemos sentido bastante este horror pues dejo que termines tú pues nada esta pesadilla espero que os haya gustado el vídeo o lo hayáis pasado bien o por lo menos hayáis aprendido algo sobre la historia de las películas de Sonic sí eso es por lo menos algo que estamos sacando y es que tendremos no nos queda más remedio que tomárnoslo con humor y por lo menos estamos riendo mucho sí eso sí me estoy riendo muchísimo hay muchas bromas sé que están un poco pesados también con los fans en general con todo el rollo este pero dejar por lo menos que el humor palíe el dolor sí no los tomemos por lo menos esto sirve para una cosa para que toda esta gente que no ve el canal y dice que estos son unos cegueros cerrados que todo lo que hace Sega le parece bien y todo lo que sea eso le parece bien para que veáis que no cuando está mal está mal eso es que en Siga normalmente el canal sabe que ha pasado y cuando se ha hecho algo mal en un juego o lo que sea lo hemos dicho o sea el que no Siga desde hace un tiempo eso lo sabe pero bueno pero que no que esto es una relación y no nos gusta no nos gusta todo lo que hace Sega esto no nos gusta pero bueno es que esto no lo ha hecho Sega pero aunque lo hubiese hecho Sega igualmente no nos gusta así que y si hay alguien por ahí que lo está viendo estoy diciendo pero que es Hater está pero si tampoco está tan mal y tal si tú tienes estómago para ver esto y que te guste ponle tus cojones bien por ti pero nosotros hablamos del diseño insisto la película todavía no nos aventuramos a decir nada no solo estamos refiriendo en ese sentido al diseño la película es lo que hemos dicho antes todavía no se sabe prácticamente nada se sabe esto de que va a ser una body cop movie y de lo del policía y ya y que sí que la trama pinta chunga pero no la hemos visto porque es muy divertida luego tiene un montón de guiños a la franquicia y está bien currada no lo sabemos por si acaso si vais a verla vais a llevar las expectativas más bajas posibles y a partir de ahí pues todo puede ser una sorpresa lo mismo sabéis decir diciendo bueno pues no todo lo más horrible pero no vayáis con ninguna expectativa porque lo más seguro es que habréis decir pues bueno ya hablaremos de ella dentro de un año así cuando se estrene o cuando se vea a lo mejor si sacan un trailer y le podemos enseñarla podemos comentarlo algo ya ya veremos sobre el que hablamos pero bueno de momento ya está espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis como siempre si os gusta manos arriba suscribíos si os gustan nuestros vídeos en general la campanita para que os avisen en los comentarios ponernos vuestra opinión sobre este tema lo que queráis comentarnos si a vosotros os gusta el diseño si no os gusta el diseño y que pensáis que va a pasar con esta película que opináis si habéis enterado algo nuevo sobre su desarrollo que no conocíais o si pensáis que lo que sea os hubiera gustado ver a Chris Pratt aunque a mí sí y ese tipo de cosas y nada más nos vemos la próxima semana a menos que ocurra algo que hagamos un vídeo en tres semanas y ya pues nos vemos hasta luego hasta la próxima Chau